Me llamo Gastón Carvallal, actualmente soy generalista 3D en Telefe. Estoy trabajando en un proyecto de llamada La Voz Argentina, haciendo escenografía digital. Y mi paso por Image Campus fue muy lindo. Siempre quise trabajar la parte de Motion Graphics, si bien estuviera acá. La verdad que siempre la excelencia, por sobre todo la calidad humana, es un lugar súper recomendable para venir a estudiar.